A veces dos kilos de pollo, dos pollos grandes, y así por el estilo, ¿no? Azúcar, un paquete, un kilo, ¿no? Bien llevado. Entonces, una familia promedio sale a comprar de acuerdo a sus necesidades y a sus posibilidades, y eso hace un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio de compra. Esa familia le quitan su libertad y su derecho a comprar y a satisfacer sus necesidades materiales de su familia cuando llega al sitio que tiene que comprar y el contrabandista se ha llevado todo. ¿Quién le quita la libertad a quién, pues? Digamos, hagamos este debate, ¿quién le quita la libertad a quién? El catagüella le va a restablecer la libertad porque vamos a detectar dónde están los contrabandistas y los vamos a capturar y vamos a detener el sistema del bachaqueo y el contrabandismo aquí, interno. El catagüella es un sistema liberador, liberador, como bien lo ha explicado Andrés Eloy, en la calle, y será progresivo. Digo más, es voluntario, pues. Y cuando dije que era voluntario, el compañero Andrés Eloy le dijo a los empresarios de los automercados, supermercados privados, que es voluntario, todos dijeron, queremos estar. Porque ellos saben la verdad, es voluntario. Nosotros lo vamos a instalar muy pronto, en los próximos días, en nuestro sistema, para perfeccionar nuestro sistema. Abasto Bicentenario, Pedeval, Pedevalito, Mercal, para que la familia venezolana vaya con tranquilidad a ejercer sus derechos. Porque una familia de verdad que va a comprar, compatriota, de verdad, es imposible una familia trabajadora. Vamos a poner mamá o papá. O vamos a ponerlo mejor todavía, mamá solamente. Una mujer que trabaje y lleve a su casa y su hijo mayor lleve a otra parte y tengan ocho mil bolívares de ingresos aproximados. Cuando salen al mercado, salen con esa posibilidad. Ellos no se van a llevar cuatro cajas con veinte kilos de harina, ni cuatro cajas con veinte kilos de leche, ¿o no? Ellos, esa familia trabajadora, son las víctimas de esta guerra económica, bien diseñada. Para que ustedes vean, está tan bien diseñada que cuando nosotros ya vamos logrando ciertos niveles de abastecimiento en productos que nos atacan y nos atacan y nos atacan, ellos toman otra modalidad. Vuelven a la modalidad que yo denuncié hace un año. Entonces, si tenían cuarenta cajeros, le meten diez cajeros. Ah, para que la gente compre su cosa, pero dure cuatro horas allí y le mente la madre cuarenta veces a Nicolás Maduro. ¿Ah? Gracias a Dios yo tengo las bendiciones y protecciones de nuestro Dios y de no sé cuántas ángeles y arcángeles y de las bendiciones de ustedes, sobre todo de las mujeres, de las madres, de las abuelas. Siento sus bendiciones y su amor que me protege. Son mil modalidades que tenemos que asumir. Esas son las batallas que tienen que motivarnos. Tienen que motivarnos, dice. Frente a las dificultades, no vale la confusión, ni la ansiedad, ni la angustia, ni la desesperanza, ¿no? La convicción. O este no es el camino justo de la patria, o este no es el modelo social que le ha traído más felicidad a los pueblos de nuestra patria, ¿o no? O este no es el camino histórico de la independencia de Bolívar, o este no es el camino histórico del socialismo de Chávez, ¿o no? Frente a las dificultades no puede haber ansiedad, angustia, no. Tiene que haber preocupación, ocupación, trabajo. Donde nos toque, compatriota, donde nos toque. En la trinchera que nos toque.